Antes, de verdad, Juanito, hay un tema que tengo que tratar contigo. ¿Por qué hay que ver dónde te metes las uvas, guapo, cuando te subes a los árboles? Si... No se las comieron, ¿eh? Pues ahí es donde yo quería llegar. Ahí es donde yo quería llegar. No sé si ves más fuerte lo que hiciste tú, que, claro, no tenías otro sitio donde guardártela subido al árbol. Menos mal que no eran higos chumbos, que eran uvas. Pero las chicas también tuvisteis lo vuestro. Bueno, si os parece, vamos a ver primero las imágenes y luego recordamos. Oye, como si no caigas encima... Ponte boca arriba, por si acaso. Venga, bájate, Juanito. Con las uvas y las bragas. ¿Eh? Con las uvas y las bragas. ¿Antes, tú, da? ¿Antes, cuando eras, joven, qué? Hacía más cosas que ahora ya no. Demasiado, demasiado así. Me tiras, me tiras, me tiras. Le metes los huevos con el pícalo para que no la comamos, ¿no? Un poco para sonar. Y nos la comemos, ¿eh? Buenito. Raquel, dice un refrán que uvas con queso saben a beso. Y uvas con queso, ¿a qué saben? A los huevos de Juanito, ¿a qué vamos a hacer? Como saladito. A los huevos de Jesús. Con el hambre que estamos pasando. ¿Tú te crees que yo me voy a parar? Mirad, si se ha metido la uva en los huevos. O si realmente me ha dado una uva a un huevo. Lo que me dé, me lo voy a comer. Si me estoy comiendo todo lo que me están dando. Y tú lo mismo, ¿no, Rebeca? Tú llegaste muy escrupulosa a este programa, pero ya casi no te quedan escrúpulos. Por lo menos para comer. Rebeca se lo come todo. Y se lo recuerdan que mierda que no mata, engorda. Eso. No, y además dijo Juanito que los tenía limpios, así que lo creo. ¿Qué te va a decir? No, es verdad, estamos todo el día en el agua. Estamos muy limpios. Limpios estamos porque lleva tres meses ya sin cogerla. Vale, vale. Bueno.